Buen día, mi nombre es Mayerly Pasos, pertenezco a la Universidad Unipanamericana Compensar y hago parte de la Escuela de Formación Empresarial para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Hoy quiero contarte por qué estudiar un técnico laboral en esta universidad. En los últimos años ha cambiado un poco el paradigma que se tenía sobre estudiar una carrera universitaria completa para poder aspirar a conseguir un buen empleo. Ahora entendemos que la necesidad del sector productivo no se limita únicamente a puestos de trabajo con especializaciones y maestrías, donde se requiere invertir años de preparación y mucho dinero. Las empresas y organizaciones requieren de mano de obra calificado, que realicen labores de las cuales no se necesitan profesionales titulados o incluso estos no están capacitados. Los técnicos laborales son estudios de corta y mediana duración, que ofrecen conocimientos especializados para desempeñarse como apoyo a nivel profesional y para trabajar por cuenta propia. Ahora, ¿cuánto puede durar un técnico laboral? Este tiene por duración tan solo 12 semestres, es decir, un año. Así que, anímate, prepárate y trabaja rápidamente con Unipanamericana Compensar y la Escuela de Formación Empresarial para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Te esperamos.